La diputada del PSOE, Irene Lozano, ha comunicado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que renuncia a ir en las listas del partido en las elecciones generales del próximo 26 de junio, según ha anunciado ella misma en Twitter. Le acabo de comunicar a Pedro Sánchez en mi decisión de no ir en las listas. Estas son las palabras que ha escrito Lozano en un mensaje publicado en la red social. La diputada ha alegado que en este momento su intención es involucrarse en proyectos profesionales que por un tiempo exigirán su dedicación completa. En un texto que ha adjuntado al mensaje de Twitter, la diputada socialista ha dado las explicaciones de su renuncia al mismo tiempo que ha agradecido a Sánchez la confianza depositada en ella y su deseo de que repitiera en las listas del 26J.